Agregamos el agua Agregamos el azúcar 200 gramos de azúcar Esto lo vemos bien Se hierva Luego agregamos Una ramita de vainilla Limón La piel de limón Y dejamos que esta hierba Colocamos en un bol La crema de leche Y con un batidor La montamos En bolas yemas Batimos a baño maría Enérgicamente Comprobamos que la temperatura no suba Más de 50 grados Seguimos batiendo hasta montarlas En una cama de hielo Seguimos batiendo Y logramos que esta se enfríe Colocamos en moldes individuales Y los llevamos al congelador Con un mínimo de 10 horas Montamos el Discuit placer Bañamos con un poco de salsa Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.